Música Hola amigos, soy Juan Brieva Me dedico a reparar instrumentos y a fabricarlos Y hoy tenemos con nosotros esta preciosidad Es una Gibson EDS 1275 Más conocida como la SG de doble mástil Y es una guitarra icónica donde las haya Todos los que somos fans de Led Zeppelin y de Guns N' Roses Pues significa algo más que una guitarra para nosotros En mi vida he reparado muy poquita Son muy difíciles de ver Y solamente he reparado tres guitarras y esta Esta tiene además un plus Y es que es antigua Es del año 78 Con lo cual ya se parece todavía más a la de Jimmy Page Y la única puñetada que tiene es que es de color marrón Lo siento No he podido elegir una roja Pero estoy seguro que si os la encontráis esta guitarra En la calle tirada la cogéis, ¿a que sí? Como os comentaba de las otras tres doble mástiles de Gibson que he reparado Dos de ellas pertenecían a conocidos guitarristas Una de Armando de Castro de Barón Rojo A la cual aparte de ajustar todo un poquito Pues se le puso un puente en el mástil de 12 cuerdas Que octavaba individualmente las cuerdas Que es una gran mejora en el sonido Y otra del tristemente desaparecido Bernardo Boneci Guitarrista y líder de los Zombies Se te echa de menos Bernardo Y luego pues ya de un cliente desconocido Este selector regula la selección de pastillas Mástil puente tanto del mástil de 6 como del mástil de 12 Y este selector de aquí selecciona los mástiles Hacia abajo tienes el mástil de 6 cuerdas En el medio tienes los dos a la vez Que te da un sonido sitar, puedes conseguirlo Es un poco raro, ni Jimmy Page ni Slash lo usan Y aquí arriba pues tocamos este mástil Resulta curioso ver a Slash de Guns N' Roses En la intro de Knockin' Ons Heaven's Door Cambiando de mástil, de pastilla, de todo Y entrando a tiempo Es un monstruo Slash Los controles funcionan Volumen y tono máster para el mástil de 6 Y volumen y tono máster para el mástil de 12 cuerdas Un detalle súper interesante de esta guitarra Y además que le da un sonido único Es que la pastilla del mástil está colocada En una posición más cercana al traste 12 Que en ninguna otra Gibson En las Les Pauls esta pastilla quedaría como un centímetro más atrás Y en las SG normales la pastilla quedaría todavía más hacia el puente En una SG normal las pastillas de puente y mástil están mucho más juntas entre sí Que en una Les Pauls Pues esta guitarra, las pastillas si os fijáis están muchísimo más separadas entre sí Que en una Les Pauls Esto le da en la pastilla de mástil un sonido más lleno Más grabote, más denso Recurso pues que desde luego Jimmy Page y Slash han utilizado como todos conocemos Como anécdota comentaré que Que tanto Jimmy Page como Slash No han usado nunca la SG de un mástil solo La SG no la han utilizado Han dicho que no les gusta He visto por ahí fotos de Slash Y sus 80, 90 guitarras que tendrá el hombre Y no tiene ninguna SG Había de todo, había explorers, flechas, yo que sé Casi de todo No había ninguna SG Y Jimmy Page también dice que no le gustan las SG Pero los dos coinciden en que Sí les gusta el sonido del mástil de 6 de esta guitarra Cosa que estoy totalmente de acuerdo El sonido es impresionante Hay que tener en cuenta que esto es un tablón de caoba gigantesco Y tiene una resonancia mucho mayor que una SG normal Y de hecho diría que es uno de los mejores sonidos De 6 cuerdas que he escuchado nunca El de este mástil Ya estamos en el taller Y vamos a hablar un poquito de las reparaciones Que se le han hecho a esta guitarra Y vamos a ver alguna cosita también en vídeo De la reparación practicada Como todas las guitarras Pues venía para por supuesto ajustar Estas guitarras la verdad que son muy incómodas de encordar No ya por la cantidad de cuerdas también Porque aquí en estas clavijas de aquí y en esas de ahí No valen manivelas Incluso la mano entra un poco incómoda Pero bueno Poner cuerdas a estas guitarras te lleva un buen ratito Por supuesto ajustar la cejilla Y luego también se le hizo un trabajo de arreglo de los trastes No se cambiaron, son los originales Pero lo que sí se hicieron fue maquearlos Como podréis ver en las fotos que os ponemos de antes y de después Respecto a los trabajos de trastes Tengo otro vídeo que se llama restaurando una pensa En el que podréis ver muchos más detalles De cómo se hace el trabajo de sustituir los trastes Y mucho más específico Así que esta vez no me alargaré en exceso sobre ello Uno de los problemas, de hecho el más grave que tenía esta guitarra Era este selector, el de selector de pastillas Que no funcionaba Cuando se daba a engranar las pastillas de mástil No hacía el clack, no se podía Daba la sensación de que ibas a romper la palanca Como curiosidad también El pitor no llega hasta abajo Pensé que no era original o algo raro Pero es que me he dado cuenta de que lleva un espárrago súper largo Porque como lleva un mecanismo tan grande debajo De hecho cuesta accionarlo y por eso es tan extra larga No la he cortado porque es una guitarra antigua Y hasta cosas que consideraría mejores Intento hacer las mínimas cosas a las guitarras antiguas Todo lo que se hace siempre es de mantenimiento Entonces vamos a desmontar aquí la electrónica Para echar un vistazo al selector Y comentar un poquito lo que ha sido la reparación electrónica de esta guitarra Pues este switch es una belleza O por lo menos alguien que tenga gusto por lo mecánico Así debiera considerarlo Porque tiene un montón de conexiones e interconexiones Esto es rarísimo En guitarras no se ven switches de este estilo De hecho aparte de este que vemos aquí Aquí os pongo una fotito El más espectacular que he visto en mi vida Que era de una Gibson RD Artist del 80 o 79 En el que veréis que parece una librería De mecanismos metálicos Ese es el switch más increíble que he visto en mi vida Y bueno este desde luego no le anda lejos Y este switch pues tenía el problema De que una de las patillas se había doblado Entonces pues ya el mecanismo no se engranaba En la foto podéis ver que la pestaña está doblada Y el arreglo pues consistió en ir doblando la pestaña Hasta que todo volvió a funcionar correctamente En la foto del final aparece la pestaña Una de ellas que no está como simétrica con la otra Pero es que me pedía ahí para que el mecanismo funcionara perfecto Y luego el otro lo que se hizo al final Fue dar un poquito de vaselina Con un pincel en la zona de fricción Los contactos por supuesto no llevan vaselina Pero el émbolo que presiona las pestañas Pues sí que eso está con vaselina Para que todo funcione con suavidad y bien Aquí tenemos lo que yo llamo las tripas de la guitarra Los potenciómetros tienen un poquito de ruido mecánico Son originales, 137-78 del año 78 Y no los quiero cambiar porque es una guitarra vintage con todo original Lo que sí puedo hacer es limpiarlos La limpieza que la mayoría de gente suele hacer Es con estos limpiadores de circuitos Lubri Limpio Zero similares O el Deoxit Que es otra marca comercial también muy conocida A mí no me gustan porque de hecho con potenciómetros antiguos Te lo pueden llegar a estropear Esto es muy agresivo y puede hacer daño a la pista Hay que tener en cuenta que son pistas muy antiguas Que pueden estar yo creo más delicadas que una pista más moderna Y estos a mí no me gustan Con estos antiguos lo que utilizo es Aire comprimido que saco de un aerógrafo Y se lo pego dentro Y ya he arreglado Eso... Si no lo consigues limpiar Probablemente la pista está averiada Y bueno pues hay que pensar en sustituirlo O no hay otra solución No te quedas con el poquito de ruido Que en una guitarra antigua pues puede ser lo ideal Otro de los problemas que tenía esta guitarra Era el puente del mástil de 12 cuerdas Que debido a la alta tensión que generan las 12 cuerdas Que viene a ser pues cerca del doble Que una de 6 Se había hundido por el medio Al estar hundido por el medio El problema es que la geometría ya no es la misma Podía haberlo corregido limando las selletas Intentar compensar esa curvatura Pero opté por reparar el problema Al reparar el problema lo que hice fue Con un gato y unas ormas Empujar el puente otra vez a su posición correcta Se corre el riesgo de que se parta el puente O de que no quedara bien Pero la verdad que quedó muy bonito Muy rectito, perfecto Y espero que esté así por unos cuantos años He elegido eso si un calibre de cuerdas No muy fuerte para el mástil de 12 Precisamente para evitar que el puente se lastime Un gran motivo de satisfacción para mí Ha sido el que esta guitarra va a salir del taller Sin haber sustituido ni una sola de las piezas Y desde luego que esta pieza Y el puente del mástil de 12 Como hemos visto Eran carne de haber sido sustituidas Por los defectos que traían Con las guitarras antiguas Una de las políticas que yo sigo Es la de intentar cambiar lo mínimo posible Yo creo que esto es parte ya de la historia Esto es como el cuadro de Da Vinci y la Mona Lisa Y no me apetece pintar ninguna cosa mejor Que de lo que hizo Leonardo Y para mí me parece que Gibson aquí Hizo un trabajo que Jimmy Page y Slash Consideran que es bueno Pues para mí es bueno Y no pretendo cambiar nada Esto para mí es como está Intentaré siempre cambiar lo mínimo posible de piezas Y intentar hacer el mínimo daño siempre al instrumento Y bueno Pues yo creo que ya hemos hablado bastante Vamos a escuchar un poquito la guitarra Que es siempre lo más divertido Y a ver si lo adivináis Los temas que me voy a tocar Pues seguro que ya los estáis adivinando Y a ver si lo adivinéis ¡Gracias! ¡Gracias!